Como parte de la Junta de Gobierno del Instituto Nacional de Geriatría y Coahuila está presente ya que existe un antecedente de trabajo previo de que contamos con un centro estatal del adulto mayor y de que en Coahuila existen políticas para la atención de los adultos mayores en virtud también de que mi especialidad como médico es la geriatría y la verdad me congratulo porque esto es un parteaguas en la medicina en México en la atención y en las políticas públicas al pasar de una medicina curativa a una medicina preventiva en donde tenemos que tener importancia, tenemos que dar la importancia y tomar atención al envejecimiento ya que en el año 2040 se estima que uno de cada cuatro mexicanos tendrá más de 60 años en el 2050 uno de cada tres mexicanos y que actualmente existen alrededor de 10 millones de mexicanos mayores de 60 años estamos hablando de aproximadamente el 8% en Coahuila también alrededor del 7% de las personas tienen más de 60 años y antes de que esto se convierta en una problemática de salud y social en el país estamos haciendo...